Bueno, para nosotros es un día muy especial. Puede sonar atópico, pero de verdad que incluso me emociono. Miguel, hoy se le reconoce no solo la última parte de su trayectoria profesional, la gestión que realizó con el volcán, sino toda una trayectoria de vida dedicada a las personas, a dar su vida por mejorar la vida de las personas y por mejorar el medio ambiente, no solo de La Palma, sino prácticamente, hoy me comentaba, que ha estado desempeñando su función en cinco de las islas. Por tanto, La Palma solo puede tener palabras de agradecimiento. Además, su último servicio, alargando su salida de jubilación, ha sido para servir a la isla en los momentos más difíciles de la historia por la que hemos atravesado con la erupción volcánica. De verdad que no sé qué hubiera sido nosotros sin el apoyo, la veteranía, la sapiencia, el saber estar de Miguel en esos momentos tan duros y tan difíciles, en los que de verdad que lo sentí cerca, con mucho cariño, perdonen que me emocione, y de verdad que no hay palabras para poderle agradecer todo su trabajo. Bueno, para mí hoy es una efemérides especial. Es la sensación de encontrarme, como siempre ha sido, en mi casa, pero además reconocido por mis compañeros de isla, por las personas que viven aquí, y reconocido, y sobre todo teniendo esa sensación de que la vida te da sorpresas y te hace feliz en determinados momentos. Esta es la sensación que en esos momentos me embarga.